¿Qué tipo de agresión te hacía a ti? Una lesión en la espalda me arrastró y donde quiera me perseguía y me... Y es tanta que en mi casa hay amanecido lagando piedra y ha rompido todo y sin... La primera entrevista que tuviste, estaba llorando, estaba desesperada, te veo ahora más tranquila, ¿por qué? Porque lo apresaron, ya soy libre, ya puedo ir de mi familia, yo no podía ir de mi familia porque cada vez que él me sentía que yo estaba allá, me decía, tranquila, tú sales de ahí. Me decía muchas palabras de su neta. ¿Qué tipo de agresión te hacía a ti? ¿En el día de agresión te contó que nunca se había amanecido? ¿Cómo así? Pero yo tengo muchos testigos, muchos testigos. Es tanto que él no me mató a mí porque yo me metí a un colmado y el dueño del colmado me dijo, sal, sal, que ni por ti ni por nadie yo me voy a encontrar en problemas. Y yo, cuando él me sacó de colmado, yo me metí, me entré a la pollera de Machaco, que bastante problema con Machaco tiene él. Si Machaco se dispone a venir por un robo grandísimo que le hizo de 17, de 16 guacales de cerveza, pues Machaco no me mató a mí porque Machaco dijo, déjalo que venga, que si viene le voy a dar un tiro. ¿Cuándo él te arrastró, en qué lugar fue? Fue después que me sacó de colmado. ¿Pero en qué lugar? ¿En qué sector? Fue en la calle que va para... ¿Cómo se dice? Para Villatapia, calle Villatapia. ¿Te sientes amenazada? ¿Qué temor tú tienes? Me llevó a una situación que me enfermó de los nervios, de tanta presión, me atacaba, me presionaba. O sea, tanta es que cuando yo vivía con él, él me tenía secuestrada, yo no podía salir ni al médico, a ningún lado. ¿Por qué está aquí? No sé, porque él decía, me decía muchas palabras de Soneta, me decía, rapa tu madre, de todo. Ese hombre estaba, mire, o estaba seccionado conmigo. Él lo que dice, que el día que lo suelten, va a matar a toda mi familia. Y yo exijo que un juez no lo suelte, porque si lo sueltan, va a acabar con mi familia. Porque ese es su objetivo. ¿A quién tú responsabilizas de cualquier cosa que te hiciera? A Domingo, María María. ¿A quién? Luz de Larva o Valle Martínez. Invita al Valle. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!